Señor, no hagan los de los Estados Unidos, señor. No, 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 no somos iguales, mi amor, no nos confundan. Ándale. No produzques. Ya bien, ahora usted no era provocador cuando defendía la justicia. No, pero no lo hacía yo así, no lo hacía así. No, ¿cómo lo hacía? No, de manera pacífica. No había millones. De manera pacífica. ¿Qué se me hace? ¿Quién está de manera? ¿Qué se me hace que te mandó Maru, mi amor? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Te mandó Maru? No, señor, no, esa señora tampoco me presenta mucho menos, señor. Gracias.